Música Originamos esta información desde la sede educativa Villa Fátima, adscrita a la institución educativa San Luis. El alcalde Julio Areiza de días anteriores estuvo acompañando a esta bella comunidad educativa en la cual brindó todo el apoyo y acompañamiento necesario. Hoy precisamente nos encontramos visualizando las adecuaciones que está haciendo ya rápidamente la administración municipal. Al fondo nos encontramos con un bloque que contiene tres salones, tres aulas donde estudian niños desde los grados preescolar hasta el grado quinto. Les cuento que en estas tres aulas la administración municipal está haciendo adecuaciones en pisos, en techos, va a pintar y va a realizar unos cambios importantes que obviamente le van a dar vida y digamos un poquito más de estabilidad a la institución. Sabemos plenamente que no será suficiente pero la administración municipal está haciendo todos los esfuerzos para radicar algunos proyectos importantes ante el departamento y la nación con el fin de poder hacer un cambio ya radical en esta institución educativa. Los docentes de esta hermosa institución educativa de Villa Fátima se han mostrado sorprendidos y agradecidos con la administración municipal del doctor Julio Areisa por la rápida intervención aquí en la sede con los arreglos en estos momentos que se están realizando. Me encuentro con Diana Mesa, ella es docente del grado preescolar que nos va a contar digamos cómo ha visualizado estos arreglos de la administración municipal. Diana, bienvenido a este importante informativo de la administración municipal. Bueno, muchas gracias. En el día de ayer iniciaron las adecuaciones. En el momento pues tenemos como, vamos aquí afuera los escombros pues porque están iniciando con los pisos de uno de las aulas. Nos sentimos como muy contentos de que vamos a tener un mejor espacio para los niños, que ellos van a poder tener una escuela más bonita, más segura, porque incluso habíamos tenido pues como algunos accidentes y caídas con los pisos desnivelados. Nuestro alcalde Julio Areisa está preocupadísimo por esta situación y por ello ha dispuesto por medio de la Secretaría de Planación e Infraestructura que rápidamente se realicen las adecuaciones por parte de la administración municipal. Para que nos cuente los detalles me encuentro con su secretario de Planación e Infraestructura, Gabriel Betancourt. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. En este momento se están realizando unas adecuaciones en la sede Villa Fátima que incluyen el cambio de los pisos, que es lo más evidente en sus fallas. Estamos reponiendo toda la pintura interna y externa, mejorando las unidades sanitarias que tenían cuatro y en este momento estaban clausuradas tres por el mal estado de las redes y las instalaciones. Entonces podemos dar un parte de tranquilidad a la comunidad. Se están interviniendo con personal nuestro de mantenimiento. Pedimos un poco de paciencia mientras se llevan todos estos procesos porque los niños no se pueden desescolarizar. Entonces estamos tratando de organizar una logística adecuada para poder seguir con el cumplimiento del proyecto. Hay algo muy importante, es la vinculación de la comunidad. Ellos nos están ayudando en mano de obra no calificada, o sea, los ayudantes en la comunidad nos están proporcionando esa gran ayuda. Entonces en estos momentos los alumnos siguen dentro de la institución educativa. En este momento los alumnos están. Simplemente se está llevando una logística dentro de las instalaciones que puedan estar, digamos, en aulas auxiliares mientras se interviene de manera integral cada lugar. Estamos levantando los pisos en cada salón, reponiendo toda la pintura, mejorando la infraestructura locativa individual para poder así cumplir con el cronograma de actividades establecido y no desescolarizar la comunidad. Con estas adecuaciones que hace la administración municipal Es el Momento Yarumal, está garantizando la educación a nuestros niños y niñas en lugares adecuados. Con la cámara de Juan Arbeláez, soy Pedro Muñoz. Para el informativo municipal Es el Momento Yarumal, desde la sede educativa Villa Fátima.